...con trajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos. Hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos a Juan a punto de recibirse. A Romina que va por el Nobel. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir... ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria, María Graciela Parola, Luis Basterra. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Formosa, lista 501. Si ya pasaron 120 días, 4 meses, desde que te diste la última vacuna contra el COVID-19... ...tenés que aplicarte el refuerzo. Seguí protegiéndote. Ministerio de Desarrollo Humano. Todos Unidos. Gobierno de Formosa. Donar sangre. Cada 3 segundos alguien necesita sangre. No se puede fabricar. Solo donando salvamos 4 vidas. Es decir, la tuya y la de otras 3 personas. Pero necesitamos más. Por eso, tu colaboración es vital. Para que sea tu primera vez, vos y yo podemos ser donantes de sangre. Ministerio de Desarrollo Humano. Todos Unidos. Gobierno de Formosa. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir... Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. Continental Ritmo Show. Miramos por Canal 3 y toda la movida tropical para toda la familia. Los sábados a las 20. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Entonces mi mamá, que yo siempre digo, mi doña Lorenza, me hizo pisar tierra y me dijo, anda, escribite en la normal, estudia maestra, porque para más no nos da. Y bueno, yo no sabía, pero cuando era niña, dice que ya nos van marcando, mi mamá era la cocinera de la escuela y yo siempre jugaba a que yo era la maestra. O sea, ya estaba en mí el ser maestro, pero como que anda y estudia, así fue la orden. Y bueno, vine y estudié y realmente me apasiona, porque después de eso yo me recibí de contadora, ya cuando pude, mis hijos fueron más grandes y me pude organizar. Y sigo eligiendo la docencia, o sea, mi segunda profesión y estaba ahí mirándome, invitándome, pero por ahora prefiero ser maestra. Y en lo personal, el venir todos los días a la escuela, abrir, encontrarte con esto, tienen las comodidades que tienen, ¿qué significa para vos? Teniendo en cuenta lo que ha cambiado la educación en la provincia y sobre todo en la provincia, ¿no? Es cierto, el modelo formoseño trajo consigo muchos cambios, los pilares filosóficos que tiene, las capacidades, la inclusión, la atención a la diversidad, trajo muchísimo para bien. Somos escuelas de puertas abiertas, donde la democracia dentro de la misma escuela está presente. Y te digo algo que me dice siempre mi hija, cuando se va alguien a mi casa, mi hija también es docente, y cuando le preguntan, y tu mamá, y le dice, y si la doña no está acá, anda a buscarla en la 82. Es decir, a mí me apasiona lo que yo hago. De por ahí hay un texto que dice, te regalo mis zapatos de directora, o ponete en los zapatos. Yo no le regalo a nadie mis zapatos porque es mío y yo amo. Que tengamos bajos y altas, y sí, como en todo, como en la casa misma, como en la vida misma, pero lo sobrellevamos entre todos. Y la directora no es más dentro de la institución, la directora es una dentro del equipo que tenemos que gestionar y consensuar sin olvidarnos que la educación es un servicio y que los niños son prioridad y que tienen derecho. Si los niños no estuvieran, nosotros no existiríamos. Y atención adolescentes y jóvenes, una invitación muy especial para mañana sábado, porque la Asociación Formoseña de Emprendedores organiza la Expo Joven, que tendrá lugar mañana a partir de las 19 horas en Beer Monkey. Más de 16 expositores, emprendedores, expondrán productos y servicios de electrónica, robótica, tecnología y arte. Este sábado, 30 de septiembre, estamos por realizar una Expo Joven en el espacio de Beer Monkey, que queda por la avenida Uniski, donde era Axima antes. Una Expo que va a tener la presencia de dos artistas muy importantes, como Pistacho y Gonzalito, y la presencia de emprendedores jóvenes de las diferentes escuelas. ¿En qué se busca? Se busca justamente promocionar e incentivar lo que es el emprendedurismo en los jóvenes formoseños. Ese es el objetivo. Y brindarles un espacio gratuito para que ellos puedan exponer sus productos y hacer conocer sus emprendimientos. ¿A partir de qué hora va a ser esto? Va a ser a partir de las 19 horas hasta las 23 horas. Los vamos a estar esperando. La entrada es libre y gratuita. Y los esperamos a todos. Dijiste que son de diferentes escuelas. ¿Qué se va a poder encontrar la gente en todos estos lugares? Bien, los emprendimientos son muy variados. Van desde emprendimientos gastronómicos hasta emprendimientos que tienen que ver con la tecnología, con la informática. Emprendimientos también artísticos, como ventas de stickers. Diferentes tipos de emprendimientos. ¿Jóvenes? ¿De qué edad es más o menos? Apuntamos a jóvenes de 16 a 24 años. Ese sería el rango de edad con el cual estamos trabajando. ¿Y más o menos tienen idea de qué cantidad de emprendedores ya se interesaron o pueden participar? Sí, tenemos un montón de emprendedores inscriptos. Vamos a hacer una selección según los primeros inscriptos. Van a poder ingresar porque tenemos un espacio un poco limitado para la cantidad de emprendedores. Y tenemos diferentes emprendedores. Por ejemplo, hay uno que ofrece un servicio de realidad virtual, que va a ser muy interesante también para ir a conocer eso, ¿no? Que es algo novedoso. Y tenemos aproximadamente más de 16 puestos que van a estar participando ese día. Continuamos con la información deportiva y creo que además de Iván, anda Rodrigo por allí entre las olas del mar. Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Iván? Hoy no estoy en las olas del mar. Muy bien. ¿Sabés dónde estoy? ¿Sabés dónde estoy, Gaby? Sí. ¿Dónde? En la pileta. En el natatorio Alberto Zorrilla se llama natatorio. Sí, sí. Es cierto que fue medalla de oro en las olimpiadas hace muchísimos años, en los 30, me parece. Exactamente. Y Alberto Zorrilla es el nombre de este precioso natatorio que tenemos acá, donde en instantes nada más va a arrancar la prueba del Aquatlón por equipo, donde Formosa, por supuesto, tiene participación categoría sub-14, donde están ya en estos momentos ubicándose los deportistas, por supuesto, para arrancar esta prueba, que tuvo que ser modificada, una lluvia, en realidad, garúa finita, la que tenemos hoy. Ayer estábamos hablando de un día espectacular, de sol, de playa. Bueno, hoy todo lo contrario, un día fresco, 10 grados, con mucho viento, con garúa. Aquí bien cayeron algunas botas, cayó algún que otro chaparrón en horas de la madrugada. Bueno, por eso se modificó algunas cuestiones que tienen que ver con la distancia del Aquatlón. Van a ser 200 metros en el agua, después tendrán que correr 2.000 metros por fuera de este natatorio. Así que en instantes nada más se larga la prueba del Aquatlón, donde va a estar, por supuesto, la participación formoseña de Ema Mercado Kelly, de Valdir Fernández, de la Chica Pozo, y también del otro chico que no estoy recorrando el nombre, a ver, Valentino, Valentino de Los Santos. Estos son los integrantes del equipo formoseño que van a estar en instantes nada más formando parte de esta competencia. Ya se ve solcito ahí, ¿eh? ¿Cómo? Ya se ve un solcito ahí. No, no, ese es el reflector. Ah. No, no, la verdad que tenemos una jornada muy nublada hoy. A las 14 el trío también va a ser emocionante por todos los invoderables que les estoy contando, que la lluvia, el viento, el frío, pero eso va a ser a las 14, que también es otra de las pruebas que arranca en la jornada de hoy, una jornada que se vio obviamente opacada por el frío, por la garúa, pero bueno, acá estamos en el último, anteúltimo día de competencia, porque mañana va a haber competencia, ya la última. Por ejemplo, como noticia le estoy brindando, es que Mariana Movilio ganó hace instantes nada más la semifinal y mañana va por la medalla de oro frente a Santa Cruz, tengo entendido. Así que Mariana Movilio en el judo es otra de las grandes promesas que tiene de medalla. Hoy fue un día muy importante también para la natación adaptada, porque una cosecha muy, pero muy importante estuvieron los formoseños, Bruno Menón, Máximo Prugal y Matías... No quiero errarle el nombre de Matías, que hoy estuvo festejando y mucho. Matías Rigonato, entre esos tres, se llevaron 12 medallas de oro en estos Juegos de Vista. Una producción impresionante que ha tenido la natación, en este caso, cuando estamos viendo la entrada en calor de los atletas. Decía que hoy es la jornada de clausura, el acto de ceremonia de clausura va a ser allí en la Plaza Almirante Brown, con una fiesta programada, para luego cerrar estos Juegos Nacionales de Vista aquí en Mar del Plata, más allá de que, como decíamos, mañana por la mañana todavía hay actividad como, por ejemplo, en el judo. Y después, ya pasando el mediodía, la delegación de Formosa estará partiendo romba nuevamente a nuestra provincia. Así que se espera que alrededor de media mañana, mediodía, más o menos, estén llegando los micros a Formosa para haber cumplido una tarea más aquí dentro de los Juegos de Vista. Rodri, ¿qué tal? Buenos días. Estamos compartiendo en simultáneo también parte de lo que fueron las actividades de ayer en una jornada muy positiva para la delegación formoseña que terminó con 13 medallas, 8 de plata, perdón, 8 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Me imagino que mucha alegría por ese lado, mientras compartimos también imagen de lo que fue natación y duatrón que comenzó ayer también, ¿no? Exactamente, hay muchas medallas. Sobre todo, por ejemplo, la medalla de plaza del Optimist, que es un deporte que no se practica en Formosa. Matías, el ganador, se va hasta Corrientes para entrenarlo a fines de semana porque, bueno, su compadre en la época de pandemia le dijo, bueno, algo tenés que hacer, no te podés quedar acostado todo el día. Y, bueno, como él es fanático de los deportes acuáticos, era entre el canotaje y Optimist, y, bueno, el canotaje me dijo que no le gustó y se inclinó por el Optimist. Y la verdad que ayer lo teníamos en el especial hablando y habla con una madurez tremenda, sabiendo lo que quiere y, obviamente, que ayer se fue muy, pero muy bien en el Optimist. Tal vez así que, bueno, se llevó la medalla de plata, una de las notas salientes también que tuvo ayer el deporte de Formosa. Rodri, ¿y el deporte adaptado? Que está cosechando la mayoría de las medallas para Formosa, ¿no? Exactamente, como siempre, como es una costumbre, el deporte adaptado. No tengo en la cabeza cuántas medallas, pero sí, el casi 90% de las medallas de Formosa en esta edición vienen de los deportes adaptados. Así que es otra de las grandes novedades que tiene y que ha brindado esta edición. Mientras tanto, por ejemplo, compartimos imágenes de lo que fue el tiro con arco adaptado que terminó con medalla de plata para Milena Sánchez del Colorado, por ejemplo. Son algunas de las imágenes que estamos compartiendo en este momento de, como vos decís, algo habitual de que la mayoría de las medallas las otorga, en este caso, los representantes y las representantes del deporte adaptado. Exactamente, Milena Sánchez, que también hablamos ayer, no se tenía fe, decía, porque cuando vio a sus contrincantes, que eran muy grandes, hasta algún momento dijo que pensó en bajarse, de no acatar la orden de llamada, pero después la convencieron, la alentaron, se presentó y fue oro. Mirá, lo que fue el destino para ella. Pero bueno, son realidades, historias que se viven en estos juegos, por supuesto, que así hay muchas historias que nos cuentan y, por supuesto, es muy bueno reflejarlos. En un ratito ya arranca, estamos a casi nada, arranca la prueba de Aquatron Super 14, donde van a estar, como decíamos, en un ratito nada más, participando los atletas formoseños. Rodrigo, veo esa pileta y digo, bueno, falta poco también para que en Formosa tengamos un lugar así, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Lo que es esto, es una maravilla. Sinceramente, es impresionante el atleto y pensar que esto vamos a tener en Formosa y con el agregado de que Formosa tiene tribunas. Esto no tiene tribunas. Está muy bueno. Allá está la zona del trampolín, por allá atrás. Ahí donde está el clavado, porque hay dos piletas, esta y la otra que está atrás, pero es impresionante, impresionante y, como bien decías vos, pensar que una pileta así está pronta a inaugurarte ahí en Formosa. Por supuesto. Bueno, gracias, Rodrigo. Vamos a seguir compartiendo información a medida que se vaya actualizando. Gracias por el contacto. Muchísimas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un informe completo de Rodrigo, de lo que sucedió ayer, hoy, y vamos a seguir informando seguramente. Y a partir de las 20.30 tienen el programa especial de los juegos evita para informarse mejor. Por Radio Tropical. Hacemos una breve pausa y seguimos con más C3 Noticias. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. José Mayanz. Tessy González. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Formosa. Lista 501. ¿Soñando con un viaje? ¿Con la casa de tus sueños? ¿Con tu nuevo negocio? Muy pronto, vas a tener una manera diferente de apostar por tus sueños. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos a Juan a punto de recibirse, a Romina que va por el 9, y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Unión por la Patria. María Graciela Parola. Luis Basterra. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Formosa. Lista 501. Continuamos en C3 Noticias, y en el día de ayer, trabajadores de todas las áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa se reunieron con el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, Luis Basterra. La actividad se llama Encuentro Militante y tuvo lugar en la sede de UPCN. Hoy en el encuentro con los candidatos de Unión por la Patria nos ponemos obviamente a reflexionar en conjunto para entender que no solamente el rol del Estado, sino también un gobierno a servicio del pueblo, al servicio de su comunidad, es importante no solamente para Formosa, porque ya el gobernador ha sido ratificado y el modelo formoseño como proyecto político también, en este sentido, ha sido ratificado el 25 de junio pasado, sino que nosotros en Formosa, como nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, los formoseños entendemos de que nuestra provincia tampoco se realiza en un concierto de provincias que en una nación no se realiza. Entonces, en ese sentido, tenemos la responsabilidad de también generar conciencia política en cada uno de... también los compañeros que día a día, codo a codo, en cada uno de los organismos vinculados a la producción, están acompañando al sector productivo para que este modelo de producción y trabajo permita no solamente a Formosa, sino a la Argentina generar un futuro de esperanza y de fe puesta en el trabajo. Bueno, estamos trabajando en conversar los fundamentos de la decisión que tiene que tomar cada ciudadano en las próximas elecciones, que es imprescindible que salgamos de la cuestión emotiva, de la cuestión afectiva y que cada militante tome los fundamentos para dar un debate. Porque es cierto, como dice nuestro gobernador, que la situación económica no está buena. Y mucha gente tomó lo primero que tenía a mano para decir, no estoy bien, me siento mal, y fue votar opciones que son absolutamente contrarios contra su propio interés. Y por ende, estamos con este tipo de reuniones donde vengo de una reunión en un barrio con ciudadanos que no tienen militancia política, sino que tienen inquietudes políticas, preguntas, y donde uno explica para que cada uno sea difusor de este mensaje. Los cuatro próximos años son mucho más que los cuatro próximos años. Puede cambiar la constitución de un país. Los candidatos que tenemos del otro lado son los que querían vender, entregar malvinas por vacunas, son los que admiraron a Margaret Thatcher, que hundió el Belgrano y jamás se arrepintió. Todo este debate lo tenemos que dar para que de la situación que nos dejó Macri no se salen cuatro años, y menos con el escenario que tuvimos. Hay que entender eso, y hay que entender qué interés defiende una y otra oferta política. Ese es el gran desafío que tenemos, y por eso este tipo de reuniones que son muchas todos los días. Y la industria del turismo se reúne en la FIT, la Feria Internacional del Turismo, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Esta feria fue declarada de interés nacional por el gobierno de la nación argentina, y por supuesto una delegación formoseña partió hacia allá, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para representarlos. Bueno, acá estamos la delegación de Formosa, desde el Ministerio de Turismo, que salimos rumbo a la FIT, que es la Feria Internacional del Turismo, que es desde el 30, bueno, al 3 de octubre. ¿Qué lleva para mostrar Formosa? Bueno, llevamos todos nuestros atractivos, llevamos operadores turísticos, que van a mostrar lo más lindo que tenemos de Formosa, cada uno de los atractivos, los operadores turísticos del Bañado de la Estrella, tenemos también esta vez compañeros de Misión Laicí, que bueno, es un grupo de turismo comunitario, de Rincón, Laicí, Rincón del Turismo, se llama este grupo. También hay gente de Villa Escolar, y bueno, desde un montón de lugares que van a ir a mostrar sus atractivos en esta feria. También tenemos artesanía, van representantes de comunidades, llevando sus artesanías. ¿Qué se logra con este tipo de eventos? ¿Dónde hay tanta cantidad de gente? Bueno, aparte es que es la oportunidad para el desarrollo turístico de la provincia, además de atraer turistas a nuestra provincia, también permite los contactos y las reuniones empresariales para nuestros operadores, y bueno, cada una de las agencias también que van, porque van agencias también acompañando en esta delegación. La idea también es que nosotros podamos mostrar a los formoseños cómo mostramos a Formosa en esta Feria Internacional de Turismo, que es la más importante de toda Latinoamérica, donde no solamente está la oferta de la República Argentina, del norte, del sur, del este, del oeste, las diferentes temperaturas o climas que tenemos en nuestro país, sino también los países sudamericanos, que además tendrán la oportunidad de conocernos un poco más los paisajes nuestros de Formosa, estoy hablando de la gastronomía, la cultura, es decir, va un equipo bastante grande y nosotros vamos a estar cubriendo todos estos días mientras dure esta feria. ¿Vamos a salir en vivo? Vamos a salir en vivo para algunos programas, vamos a ser móviles más que nada, no un programa especial como hacemos a través de la red Formoseña, pero bueno, lo ideal es que estemos nosotros y podamos decir presente y que Canal 3 y que C3 Noticias también esté presente allí. Y en el Día Mundial de la Rabia se llevó a cabo un operativo de vacunación a perros y gatos en el barrio Vial. Resaltar que hoy estamos vacunando a la vez en todas las provincias de la Argentina y Latinoamérica. Hoy terminamos una campaña, eso no significa que durante todo el año no se vacune, el SEMA o la dirección de eso no se vacuna durante todo el año. ¿Y por qué es importante vacunar? No solo contra la rabia, sino que contra todas las otras enfermedades, primero por la salud del animal y la salud también, en este caso sería del hogar o si no la salud también que tenemos de los perritos comunitarios. La rabia es una enfermedad bastante grave, si un perro te llega a morder y tiene rabia puede ser mortal, tanto para vos como para el perrito. Entonces, y encima es una vacuna que se hace una vez al año nomás. Acá en Formosa es totalmente gratuita, igual que las castraciones que son totalmente gratuitas. Esto venimos haciendo ya prácticamente hace 7 años. Barrio por barrio todos los años en esta fecha y después durante todo el año se vacuna, se castra y se hace atención durante todo el año. Bueno, hoy vemos que están recorriendo, no solamente están acá para que traigan a sus animales, sino que también andan por el barrio, por casa por casa. Nosotros lo que hacemos es sí o sí poner gazebo por el tema de que, bueno, también hay que resguardarse del sol, tanto la gente, pero nosotros hacemos casa por casa. Nosotros venimos acá en el barrio que justo estamos en el medio de Villa Lourdes, Virgen de Lourdes y Vial y hacemos casa por casa. Son 7 veterinarios que se dividen en las cuadras y hacemos casa por casa. Por supuesto, hay gente que se acerca a los gazebos que se le vacuna igual, pero nosotros no somos partidarios de acumular los animales porque puede haber una pelea entre ellos. El estrés que le causa, ¿no? El estrés que le causa. Y la gente que viene en auto le decimos que no le baje del auto. Lo vacunamos dentro del auto. Porque están viniendo gente no solo del Vial, sino que están viniendo del centro, del San Francisco, de San Miguel, están viniendo también del Juan Manuel de Rosa. Pero nosotros lo que tratamos es de mantener la calma entre los animales porque para ellos esto es estresante. Imagínate, sobre todo para el gato. Entonces, viste que los gatos no se quedan. No solamente para perros, para gatos también. Perros y gatos, exactamente. La vacuna antirrábica es para todos. Y nosotros vamos... Hoy se termina porque hoy es el Día Internacional de... se termina esta campaña. Eso no significa que no sigamos vacunando contra la rabia. Eso vamos a hacer todo durante todo el año. Pueden vacunarlo tanto en el circuito sin comprometo como en el SEMA que está en la avenida aquí en el 6075 y nosotros que seguimos siendo barrio por barrio. Hoy se termina la campaña latinoamericana. Y el 4 de este mes que viene, de octubre, empezamos la campaña de castración masiva. Si Dios quiere, comenzamos los 1011. Y el Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante la campaña de vacunación contra el COVID en la Plaza San Martín y en la peatonal de 16 a 19 horas. También se vacuna contra la gripe, neumococos y hepatitis B. Continuando con la estrategia de vacunación contra el COVID-19 que comenzara el 28 de diciembre del año 2020, esta campaña de vacunación con esta pandemia que por suerte hemos salido adelante gracias a la vacuna fundamentalmente. El gobierno de la provincia de Formosa no ha cesado esta actividad, continúa a lo largo y ancho de la provincia. Y como pueden ver a mis espaldas, la carpa de vacunación que está montada aquí en la ciudad de Formosa, en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Fontana. Y tiene otra similar en este momento en el paseo peatonal sobre la calle Rivadavia y 25 de Mayo. Estamos promocionando la vacunación contra el COVID-19, este virus que sigue manifestándose manifestándose en la sociedad que ha venido para quedarse y que produce brotes a lo largo del año. Pero principalmente se recomienda la vacunación para evitar este tipo de brotes, para evitar los casos, las complicaciones, las internaciones y las muertes por esta enfermedad. Estamos promocionando la vacuna contra el COVID-19. Tenemos disponible en todo el territorio provincial la vacuna Pfizer bivariante y Moderna bivariante. Ambas son muy seguras y muy efectivas. También tenemos la vacuna antiripal 2023. Tenemos la vacuna contra la hepatitis B recomendada universalmente. También tenemos la vacuna contra el neumococo para los grupos especiales y factores de río. ¿Cómo se viene trabajando en cuanto a la inmunización de las personas y qué se necesita para venir a recibir la vacuna? Bueno, simplemente deben traer el DNI, que es el que utilizamos para cotejar los datos de las vacunas ya cargadas en el sistema, no solamente a nivel nacional, sino también provincial. El modo de registro que tenemos en la provincia de Formosa nos permite hacer la detección de todas las vacunas que la persona se haya colocado en el ámbito del territorio nacional argentino, no solamente acá en la provincia de Formosa. Y si tiene el carnet disponible a mano, también lo puede traer. Así registramos en el formato papel de las personas, que muchas de ellas conservan el carnet de aquella primera vacuna que se colocaron y hoy también lo pueden traer y registramos de esta manera. También queremos decirle que el dato es registrado en un sistema informatizado que queda guardado, que la persona puede consultar esto en la aplicación Mi Portal o en la aplicación Mi Argentina y solamente venir munidos del DNI que es suficiente para poder aplicarse estas vacunas. Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y experto en vacunas recomiendan que todos los mayores de 50 años tienen que hacerse un refuerzo cada seis meses sin importar las dosis previas. Es decir, por más que tengan dos, tres, cuatro, cinco dosis cada seis meses los mayores de 50 años tiene que hacerse un refuerzo. Los menores de 50 años es decir, entre seis meses y 49 años con factores de riesgo diabetes, hipertensión, asma, los trasplantados las personas que tienen tratamiento oncológico también los refuerzos son cada seis meses. Y las personas entre seis meses y 49 años que no tengan ningún problema de salud los refuerzos son una vez por año. Y en la Plaza San Martín se realizó una manifestación popular contra las propuestas de candidatos de la oposición que pretenden eliminar derechos si llegan a la presidencia. Este 28 nos convoca a la plaza para reunirnos nuevamente y salir a la calle a exigir que se cumplan y que se respeten nuestros derechos en pos de este avance que estamos viendo de la derecha que está tentando con los derechos conquistados hasta el momento. ¿Cuáles son los derechos que se tienen que respetar según vos? Todos los derechos todos los derechos humanos y todas nuestras nuestras leyes nuestros derechos todas las conquistas que hemos tenido hasta el momento. Lo que estamos notando lo que estamos viendo en los medios de comunicación hay un discurso racista discriminatorio represivo excluyente que está en lo discursivo al menos atentando con todo lo que hemos venido ganando hasta la fecha y que creemos que puede llegar a perjudicar en lo que tienen que ver los derechos a la salud pública derechos a la educación pública hay un montón de innumerables derechos que podemos seguir mencionando y que en acciones concretas de los discursos que vemos tanto en algunos referentes de los medios nacionales que creemos que pueden llegar a atentar o venir contra eso. Como docente que soy me preocupa mucho esto frente a la avanzada de los discursos de derecha el derecho a la educación pública un montón de trabajadoras que estamos ahí trabajadores y también por los pibes que están en las escuelas hoy que nada que se cuestione el derecho a la educación hoy la verdad es que parece como no sé algo que nunca iba a pasar que estemos cuestionando el derecho a la educación o a la salud pública y bueno me parece que todos tenemos que salir a la calle por eso creemos que esta no es la salida privatizar no es la salida traer vouchers a las escuelas no es la salida digamos la verdad todas venimos con un adjetivo en común que es el defender nuestros derechos también con el tema de los partidos y las elecciones presidenciales que se vienen y nada la verdad nosotros venimos por un partido en general que la verdad para nosotras significa que un partido que este partido el que ya tanto ruido hace que es el libertario gane va a ser como un paso para atrás en esta historia y la verdad que nosotros queremos seguir con estos derechos vigentes que adquirimos después de tanta lucha de parte de nuestras compañeras e incluso compañeros y nada venimos también para alzar la voz en nombre de los jóvenes que algunos no están por las clases o tenemos compañeras que no pudieron asistir por eso pero nos decían vayan por nosotras y nada la verdad que agradecidas de que se nos brinde este espacio para que sepan también que pensamos nosotros como jóvenes y poder seguir poniendo en alto los derechos que ya adquirimos y vamos a seguir conquistando Más información deportiva con Iván en este caso básquet y rugby Exactamente vamos a arrancar con el básquet porque ayer hubo actividad del pre-federal recordemos torneo que organiza la Federación Formoseña de básquetbol y que clasifica equipos para la próxima temporada de la Liga Federal tercera categoría del básquet a nivel nacional y este fue el duelo en que Sarmiento le ganó a Vialidad en este caso por un contundente 102 a 67 el goleador de la noche fue Arona Larcón con 21 puntos lo escoltó su compañero Ramiro Cárdenas con 19 mientras que por el lado de Vialidad hubo 20 puntos en este caso de Guillermo Medina fue el segundo triunfo para el conjunto que dirige Gustavo Vega recordemos viene ganar el clásico contra los estudiantes mientras que se había presentado con derrota ante Sol de América pero este triunfo lo pone en la cima de la tabla de posiciones momentáneamente con 5 unidades Sol de América está segundo con 4 todavía le resta una presentación para emparejar la cantidad de partidos recordemos que Sarmiento se vuelve a presentar mañana 21 a 30 de local contra Argentinos del Norte entonces este partido que también determina que Vialidad pese a perder sume su tercer punto porque recordemos que el sistema de puntuación es 2 puntos por partido ganado 1 por partido perdido y es la continuidad del torneo federal que sigue sábado inclusive el domingo eso por el lado del básquet y ahora pasamos al rugby porque se vienen novedades importantes este sábado primero hay que hablar de semifinales porque el top 8 que organiza la Unión de Rugby de Formosa tiene semifinales en este caso en cancha de Aguara el duelo de las 15 horas entre caza y pesca y Aguara A mientras que Aguara B que fue el primero de la fase regular juega desde la 17 con Aborigen y también se van a jugar los partidos de reclasificación reposicionamiento entre Compi y Chajá y también Norek va a estar jugando la otra llave de partidos esto va a ser ahí lo vemos justamente San Cipriano contra Norek a las 17 y desde las 15 Compi contra Chajá va a ser el reposicionamiento del torneo de top 8 de la Unión de Rugby de Formosa Gaby Muy bien y continuamos repasando lo que nos dejó la Feria del Libro un excelente evento que tuvo lugar el fin de semana en la ciudad de Formosa y tuvo un espacio dedicado a la República del Paraguay una delegación de casi 70 personas deleitaron al público con representaciones de la región Realmente un placer poder traer editoriales tan importantes de mi país así como la Cámara Paraguaya del Libro que hoy está presentando muchísimo material paraguayo tanto de historia hasta de cocina se han traído realmente una batería muy importante de literatura paraguaya muy orgulloso de poder aportar a la Feria del Libro y de que nos inviten año tras año también Y una besísima expresión artística del Paraguay y hemos vivido recién Fue una presentación realmente maravillosa trayendo realmente música paraguaya ballet unos trajes maravillosos de Ñandutí el Aopoí bueno todo lo típico y con un sentido era el sentido de la paz detrás de la guerra que fue lo que nos presentaron los artistas que vienen de San Bernardino vinieron aproximadamente un poquito más de 40 artistas de San Bernardino y la delegación paraguaya es de casi 70 personas así que muy orgullosos y más en estos momentos que hay ciertos conflictos entre Argentina y Paraguay y esto es un símbolo de unidad ¿no? Sí, nosotros tenemos que buscar la paz nosotros somos vecinos y vecinos que se han llevado históricamente bien y eso no tiene que cambiar tenemos que trabajar por una cultura de la paz y bueno a través de ferias así y del poder blando por llamarlo de algún modo nosotros trabajamos en pos de esa agenda siempre buscamos rescatar nuestra historia nuestro origen y combinar la historia con el arte entonces hoy presentamos aquí en Formosa invitados por esta feria del libro presenté mi libro me enví una mujer india presentando este espectáculo de origen primeramente hicimos la danza emblemática del Paraguay en Pájaro Campana con un atuendo de arte plumario elaborado por indígenas del Paraguay seguidamente hicimos una danza del colibrí una digamos un 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 homenaje a las aves ese ese ave maravilloso que tiene todo un significado mitológico en la cultura autóctona luego hicimos campamento Cerro León que es una una música muy emblemática que surgió durante la guerra de la triple alianza que vivió Paraguay cuando tres países hermanos iniciaron aquella cruzenta guerra me dijo que presentó un libro si presentamos un libro que se llama Minbi una mujer india está escrito en idioma español en guaraní y en inglés porque queremos con el el libro fue concebido con concebido yo y mi hermana Nilce también directora del centro cultural origen que están los tres idiomas porque queremos quisimos y queremos llegar a un público amplio tiene muchas ilustraciones tiene mucho simbolismo entonces es muy apreciado por los niños tal es así que fue tomado por la UNICEF y por UNESCO para promocionar la lectura en escuelas y colegios y el profesor de historia investigador Nahuel Rossi presentó su colección de libros sobre la época pre-fundacional de Formosa allí en la Feria del Libro lo que vengo a presentar hoy es toda la etapa pre-fundacional de Formosa teniendo en cuenta siempre a nuestra provincia como eje de estudio y he realizado investigaciones de las diferentes etapas en las cuales o diferentes poderes o diferentes gobiernos o instituciones gubernamentales han ejercido el dominio sobre este territorio ¿Qué significa para vos como escritor formoseño tener un espacio aquí en la Feria del Libro de Formosa? Bueno, primero una alegría y un honor inmenso de poder participar ya por tercera vez consecutiva y en el marco también de la aceleración de 40 años de la democracia esto es un espacio en la cual muchos escritores historiadores poetas vienen y demuestran y expresan todo su trabajo horas y horas de trabajo y de dedicación de revisión de peleas con uno mismo porque me pasa continuamente a la hora de escribir y bueno tener este espacio es algo privilegiado es decir es una alegría inmensa y bueno la voy a disfrutar con todos los presentes de la mejor manera posible y el archivo histórico de nuestra provincia cumple ahora en el mes de octubre 50 años y como parte de las celebraciones participó también de la Feria del Libro estamos muy contentos por esta nueva edición de la Feria del Libro y celebrando los 50 años del archivo histórico provincial resguardando nuestra historia tenemos nuestro nuestro espacio acá en el auditorio B donde se están exponiendo documentos desde 1872 en adelante ¿qué tiene el archivo histórico y si se lo puede visitar cómo hacer para visitarlo? Bueno contarte que ahora el 15 de octubre cumplimos los 50 años toda esa semana va a haber una exposición de los documentos y el archivo histórico cuenta con dos grandes fondos el fondo bibliográfico donde tenemos una biblioteca local y regional desde libros desde la década de 1930 y tenemos un fondo documental donde encontramos los expedientes judiciales de la década de 1880 a 1980 100 años de vida jurídica de la provincia también tenemos una sección de boletines oficiales desde el año 1958 tenemos una sección de hemeroteca que contamos con periódicos desde la década de 1890 en adelante ¿dónde está ubicado y en qué horario se puede ir a consultar los documentos? Bueno el archivo histórico está ubicado en San Martín 857 y el horario de atención es de 8 a 12 y de 15 a 19 horas así que esperamos a toda la comunidad que en esta época nos visiten las puertas están abiertas para todo público y bueno tenemos una hermosa sala de lectura ambiente climatizado wifi libre para los usuarios así que esperamos la concurrencia de la comunidad y usted como responsable del archivo ¿qué significa para usted tener al cuidado la historia de Formosa? Para mí en primera instancia es un honor yo ingresé en el 2020 como responsable es un honor haberme tocado los 50 años del archivo histórico y una gran responsabilidad de resguardar esos documentos tan antiguos y tan valiosos que datan la memoria de nuestra provincia es importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y conocer la historia de nuestra provincia porque uno no ama lo que no conoce así que es importante conocer ¿aquella familia formoseña que encuentra que tiene un documento importante que tiene que ver con la historia de Formosa puede ir y donar o dejarlo en resguardo en el archivo? Así es nosotros recibimos donaciones referido a nuestra provincia y en caso de que alguien quiera donar una foto un documento y no pueda venir nosotros nos acercamos a su domicilio porque muchas veces la gente le cuesta separarse de alguna foto una reliquia familiar nosotros vamos sacamos fotos sobre la misma la original para no sacar de la gente y ya lo resguardamos en el archivo histórico Hoy comenzó el pago de haberes a los agentes activos de la administración pública con el 25% de aumento en sueldos y asignaciones hoy cobran los agentes activos cuyos DNIs terminan en 0, 1, 2, 3 y 4 y mañana sábado 30 se completa con los agentes activos con DNIs terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 Bueno por el lado del deporte hay que decir que comienza en China el preolímpico para la selección argentina masculina de volei esta noche se presenta el seleccionado que está integrado por un formoseño en este caso Martín López entrenador asistente duelo contra México recordemos que en el preolímpico también va a compartir la zona junto a Canadá Bulgaria, Bélgica Polonia, China y los Países Bajos así que este es el calendario para el seleccionado argentino que por ahora tiene solamente a un formoseño a la espera de la recuperación de Ezequiel Palacios para el siguiente proceso de selección Hoy a las 11 de la noche Exactamente comienza este torneo Muy bien nosotros nos despedimos de la edición del mediodía de C3 Noticias a la hora 21 volvemos a estar con ustedes Buen fin de semana Chau chau ¡Gracias! la edición de C4 Noticias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.